Señor Navarro, ¿qué perra tiene usted con la velocidad? Y sin embargo, la velocidad no es tan mala, porque si fuese así, usted no podría volar a Barcelona en 45 minutos. Lo que es malo es la velocidad inadecuada en el lugar inadecuado. La velocidad excesiva no mata, mata la velocidad inadecuada. Y lo decía Paco Costa. Paco Costa era un hombre que dedicó su vida entera a la seguridad vial. Pero a la seguridad vial de verdad, no a la pantomima a la que nos tiene acostumbrados la DGT. Hay nuevo director en la DGT, pero no va a cambiar nada, no va a cambiar absolutamente nada. Se necesita un Paco Costas para que la seguridad vial mejore en este país. Descansa en paz, maestro. No es muy dueño de matarse en la curva que le dé la gana. Pero cuando se trata de la vida de los demás, es otra cosa. Es un hecho. Sobran radares y falta vergüenza. Tenemos un nuevo director. Un hombre bastante polémico, ya tuvo una temporada entre 2004 y 2012 de la DGT. Y fue el impulsor de esa gran cantidad de radares que hay en nuestras vías a día de hoy. Y hoy quería hacer algo distinto, crear un nuevo estilo de formato a este blog. Y voy a crear una pequeña sección llamada Heaven or Hell. Heaven or Hell es una especie de purgatorio en el que vamos a poner a personajes, acontecimientos, hechos. Y yo no voy a ser quien los juzgue. Yo simplemente voy a aportar los datos. Vais a ser vosotros, mediante los comentarios, en los que vais a poner cielo o infierno. Y siempre justificando la respuesta por qué. En el día de hoy, aprovechando su reciente nombramiento, me gustaría colocar en el candelero a este amigo ya conocido por muchos, llamado Pere Navarro Olivella. Estuvo en la DGT en un periodo comprendido, entre 2004 y 2012. Y bueno, fue el hombre que consiguió la cifra sin llegar a conquistar las formas. Vamos a colocar a nuestro personaje en este primer Heaven or Hell. Y vamos a comenzar deshaciendo un mito de paso, ¿vale? Hay muchos que dicen, o hay un rumor muy extendido, de que Pere Navarro no tiene carne de conducir. ¡Error! Pere Navarro, además, es motero. Pere Navarro tiene el permiso de conducir de la clase A y B. Por tanto, un dato positivo. Pere Navarro es motero. Pere Navarro se encargó de crear el Comisionado de Seguridad y llevarlo al Parlamento. Por lo cual, los problemas de los usuarios de las vías ya no quedaron en algo anecdótico, sino que llegó a ser tratado en el Parlamento de los Diputados como asuntos o problemas de Estado. Dato positivo. Quizá podríamos hablar de este como el dato más importante a tener en cuenta en la carrera de Pere Navarro. Y es que consiguió reducir el índice de mortaldad en carretera en un 55%. Sí señor, a base de una serie de medidas, muy discutibles por otro lado, consiguió reducir el índice de fallecidos en carretera en más de la mitad, que es un dato muy importante. Si conduces tu motocicleta de 125 con el carnet de coche, como es comúnmente conocido, convalidado, es gracias a Pere Navarro. Pere Navarro impulsó el B más 3. B más 3 significa que con el carnet de la clase B, más 3 años de experiencia, puedes conducir una moto de 125 centímetros cúbicos, evitándote la tediosa y problemática tarea de tener que sacarte el permiso de conducir de moto. Así que dale las gracias al señor Pere Navarro y Olivella. Consiguió que el mundo de la moto tuviera muchísima repercusión. Vale que no fue demasiado metódico, porque lo hizo creando mucha polémica, pero bueno, ya sabéis aquello que dice que hablen bien o hablen mal, lo importante es que hablen. Otro punto positivo. Y si te ha parecido correcto todo esto que hemos dicho del señor Navarro y crees ya que deberíamos darle, otorgarle la gloria divina y ese merecido cargo como director de la DGT en este cielo fantástico de nuestro purgatorio, va a ser que vas a tener que esperar a los cinco motivos por los cuales yo no estoy tan de acuerdo en esa afirmación tan contundente. Hemos dicho, para empezar, que Pere Navarro consiguió la cifra, no consiguió o no conquistó las formas. Y es que Pere Navarro nunca ha sido un buen comunicador. Pere Navarro siempre dijo que al conductor no hay que imponerle, al conductor hay que educarlo. Y Pere Navarro se olvidó por completo de la educación vial y se dedicó a imponer. Es decir, justo lo contrario de lo que decía. Punto muy negativo. Hombre polémico, un hombre que imponía, un hombre que castigaba duramente las infracciones, pero las infracciones de los demás, porque se cazó, se consiguió cazar a su chofer pasándose el código de circulación por el forro de los cojones. Por tanto, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Punto negativo. Como hemos dicho, si conduces tu motocicleta de 125 centímetros cúbicos, es gracias a Pere Navarro, porque fue el impulsor del B más 3. ¿Qué pasa con este permiso de conducir B más 3? Se le da a un usuario que puede no tener ningún tipo de experiencia de información sobre una motocicleta de 125 que ya tiene cierta potencia y ya entraña cierto peligro. Y nada, así sin formación. Toma, una moto, conduce. Esa despreocupación que tuvo con el usuario sin ningún tipo de formación se extrapoló al tema A2 haciendo justo lo contrario. Es decir, te obligó a sacarte el permiso de la clase A2. No contento con eso, dos años después, que supongo que con la experiencia que has acumulado no tiene nada que enseñarte la autoescuela, nos hizo volver a pasar por la autoescuela para obtener el permiso de la clase A. Por tanto, un poco contradictorio, ¿no? Otra de las cosillas que no nos gustaron absolutamente nada del señor Navarro es esa bajada temporal del límite de velocidad en autopista a 110 kilómetros por hora para ahorrar combustible, decía. Recordemos que el precio del combustible depende directamente de la gran cantidad de impuestos que lleva. Por tanto, había otros métodos. Uno de los puntos más relevantes a la hora de conseguir una cifra de fallecidos reducida o de ir reduciéndola drásticamente es la formación, es la educación. Este hombre se preocupó demasiado por la recaudación y pasó olímpicamente del tema de la educación y la formación vial. Punto muy negativo. En este aspecto. Y hasta aquí el nuevo formato en el que tú eres el protagonista con tu decisión. Tú eres quien decide dónde va nuestro candidato remanente del purgatorio, si va a ir al cielo, si va a ir al infierno mediante tu comentario. Cielo y el porqué o infierno y el porqué. En el próximo episodio vemos el resultado. Y ahora sí, me voy despidiendo, pero esta vez no voy a ser yo el que cierre el episodio. Esta vez quiero que el episodio lo cierre el gran maestro. En fin, en el próximo vídeo seguiremos hablando de problemas de tráfico. Y por qué no, alguna vez, como vengo haciendo en mi blog, si me hacéis el honor de verlo alguna vez, también hay que criticar a los políticos y a muchas cosas que pasan en este país. En fin, hasta pronto y gracias.